¡Ay, Dios mío, besito, güey! Ese bailecito me despelucó. Buenas noches. Buenas noches. A todas esas hermosas damas que andan un poco aburridas, tristes, cabibaja, con la vida un poco gris, aquí le llegó su hombre de color. No, es que con la odontología me está yendo muy bien. Demasiado bien. Es que desde niño la odontología me ha rodeado porque yo siempre he estado rodeado de dientes. Claro, porque yo vivía al lado de una cosechadora de ajos. Entonces, por eso. ¿En serio? Pero no, en serio, desde niño... Uy, eso desde niño yo sabía que yo iba a ser odontólogo porque mi mamá siempre me regañaba porque yo era muy desobediente. Claro. Incluso una vez yo me iba a conquistar a una muchacha y ahí viene en qué, ahí viene en qué utilicé. Aguardiente. No, no, es que las mujeres son muy exigentes. Hay mujeres, mejor dicho, mujeres tan exigentes que uno les dice, por ejemplo, zapato nuevo. Tengo que echarles alcohol para que aflojen. Entonces, ¿en serio? No, y entonces yo, claro, yo me la conquisté y ahí viene en qué. Me la eché a la muela. Sí, es que yo me especialicé en la muela. Claro. Porque yo desde que me especialicé en eso de la muela, eso fue porque yo puse una venta de arepa y eso era muela, maíz, todo el día, muela, maíz. Pero yo para estudiar más el tema de la odontología, yo entré a la universidad. Pero yo no era un estudiante, no. Yo era una estudiante. Ya luego inicié las prácticas e incluso una vez yo ordené a un señor. En las prácticas ordené a un señor. No, pero no es lo que ustedes estaban pensando, es que le saqué tres dientes de leche, le saqué. Sí, sí, ¿no? Y yo puse mi consultorio y yo empecé a hacerle publicidad. Yo mismo una vez me disfracé de muela, me disfracé, me puse una túnica así blanca. Solo que me veía aquí, aquí, este pedacito así, me hice afuera de mi consultorio y la gente pensaba que yo estaba disfrazado de caries. No, mano. No. Me empezó a ir bien, me empezó a ir bien en mi consultorio y una vez llegó una señora a la Colombia Epífenía Metropolitana Nazaría Ararao Colón Ángulo Preprá. Oiga, eso llegó con los dientes torcidos. Tenía los dientes más torcidos que los que hicieron el contrato de los carrotanques allí en La Guajira. Uy, no, hermano. ¿En serio? Y ella empezó como a conquistarme, a conquistarme. Ella no se resichó esta belleza. Cuando llegó y me dijo, ay, no comí. No comí. Yo quiero que usted y yo estemos como mis dientes. Yo le dije, ¿cómo así? Y ella me dijo, uno encima del otro. No, pero no, no. Yo le dije, no, señora. No, señora. Usted a mí no me va a echar a la muela. Y de una le puse frenillo a esa relación. Gracias. Y de una le puse. Y de una le puse. Y de una le puse. Gracias. Gracias por ver el video.